Hey yo predicador, Romantics telling the world, hey baby, regresa conmigo, te necesito Son tantas noches en que yo me la paso, pensando donde estas y si regresaras Pero sabes que yo aquí estoy para ti, donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Me vuelves niña linda que yo te quiero abrazar, me vuelves niña hermosa bien que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar, viendo esos bajitos que me hacen suspirar Tú eres la dueña de mi sueño y fantasía, eres el lucero, ilumina mi vida Eres la inspiración dentro de esta poesía, y si yo no podía cantar Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Nadie como tú me hace soñar, iluminas mi vida Quiero que vuelvas a soñar, quiero que vuelvas a mi, a protegerme a mi, en tus brazos de sueño Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto amor, y por nada en este mundo me alejo yo de ti, baby Y hoy, 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 Esta es la evolución Para la niña más linda El planeta entero Cosí Para ti, bebé Romantic Sally in the world Cosí 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 Cosí